El Real Madrid gana al Celta con 3 penaltis a favor Atención porque Robert Lewandowski da el ok para fichar por el Barça E Iñaki Williams podría jugar con gana el Mundial de Qatar ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Qué tal estáis familia Post United? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos hablando del Real Madrid porque el conjunto blanco jugó contra el Celta de Vigo En esta jornada de sábado partido de liga en Balaídos Y un encuentro que empezó con una primera parte ya bastante movidita Ambos equipos tuvieron bastantes ocasiones Pero el Real Madrid se adelantó y lo hizo desde los 11 metros después de un penalti que provocó Militao Penalti que cometió Nolito tras zancadillear al central brasileño del Real Madrid Y que ejecutó Karim Benzema Y justo antes del descanso marcaría el Celta Eso sí, el gol no subiría el marcador porque entró el VAR para corregir por un fuera de juego Y es que después de un buen remate de Thiago Gallardo que paró, Courtois apareció Yago Aspas, un Yago Aspas que estaba en fuera de juego Y que pese a no tocar el balón intervino en la jugada Por lo tanto el colegiado decidió anular el gol Un gol el del Celta que sí que acabaría llegando en el inicio de la segunda parte de las botas de Nolito Tras una gran jugada colectiva El Celta que empató el partido pero poco después el árbitro pitaría un penalti a favor del Real Madrid Tras una acción de Rodrigo en el que lo zancadillean Un penalti que falló Karim Benzema que chutó y un gran dituro que acertó el lado consiguió pararlo Sin embargo escasos minutos después pitarían otro penalti a favor del Real Madrid Tras una jugada de Mendy que después de un recorte lo derriba Un penalti que lo volvió a patear Karim Benzema El tercer penalti que pateó en este partido y lo anotó Lo marcó que puso el 1-2 Los jugadores del Celta que se quejaron de que no entrar al VAR para rectificar las decisiones del árbitro Al pitar los penaltis y que acabaron perdiendo ese partido 1-2 Y en la previa de ese partido habló Yago Aspas Lo hizo para la agencia EFE que le preguntaron sobre la posibilidad de que vuelva a la selección española A lo que respondió La esperanza es lo último que se pierde Soy un cabezón y voy a seguir trabajando para que algún día pueda tener otra oportunidad Y dejamos la actualidad del Real Madrid a un lado para hablar del FC Barcelona Porque el conjunto entrenado por Xavi se disputa 3 puntos muy importantes el domingo contra el Sevilla Partido que se juega en el Camp Nou Y Xavi Hernández que ya tiene su lista de convocados Las principales novedades la ausencia de Luc de Jong que dio positivo en coronavirus Y por lo tanto no estará disponible para el partido Así como tampoco lo estarán de Sergi Roberto, Umtiti y Ansu Fati Todos todavía que se están recuperando de sus lesiones Y sobre el propio Ansu Fati le preguntaron al técnico catalán Sobre su posible vuelta a los terrenos de juego en la rueda de prensa previa al partido A lo que respondió Dependerá de sus sensaciones, lleva 3 o 4 entrenamientos con el equipo a nivel parcial Pero lo he visto muy feliz Un Ansu Fati por lo tanto que ya está ultimando su recuperación Y que se va a reincorporar con el equipo lo antes posible Bueno y aquí estamos hablando de Ansu Fati en el quiz de este post news Os preguntamos contra qué equipo jugó su último partido El número 10 azulgrana Ya sabéis, dejad la respuesta en comentarios Y al final del vídeo os daremos la solución Y un Xavi Hernández al que también le preguntaron Sobre la posible continuidad de Ousmane Dembélé Sobre si va a renovar o no A lo que dijo Le he visto muy feliz Su futuro depende de él y del club Ya sabe que tenemos un gran proyecto El técnico del Barça que también aseguró Que espera un partido difícil contra el Sevilla Y de vital importancia porque dijo que es una final para nosotros Y el Sevilla de Julen Lopetegui Que también va a luchar para intentar llevarse los 3 puntos Un Julen Lopetegui que elogió Y de qué manera al FC Barcelona Asegurando que el Barça es el equipo más en forma de toda Europa Y seguimos con la actualidad del conjunto azulgrana En este caso hablamos en Clave Mercato Porque atención, según informa el diario Sport Lewandowski Habría dado el sí para fichar por el Barça El delantero polaco habría tomado la decisión De querer salir del Bayern Y atención porque aterrizar en el Camp Nou Sería su primera opción Sin embargo el goleador exige una condición Y es que se le haga un contrato de 2 años o más Algo que desde el conjunto azulgrana verían con buenos ojos Un Robert Lewandowski que recordamos que termina Contrato con el conjunto bávaro en 2023 Que parece que su renovación no avanza Y que vería con buenos ojos jugar en la liga Y le atrae bastante el Barça Y también nos preguntamos ¿Creéis que el Barça acertaría intentando el fichaje de Robert Lewandowski? Deja vuestra opinión en comentarios ¿Qué os leemos? Y seguimos hablando del fútbol español Porque hubo jornada en la liga este sábado El Getafe ganó 1-0 contra el Mallorca Victoria muy importante por la permanencia Contra un rival directo gracias al gol de Borja Mayoral Todo en un partido en el que Enesunal falló un penalti Más partidos en la liga Porque el Levante dio la sorpresa Y ganó 2-0 al Villarreal Con un doblete del comandante Morales En la segunda mitad Así que el Levante que lleva una buena racha Se coloca a 5 puntos de la salvación Y también se disputó el Atlético de Madrid contra la BES Así que si queréis saber más sobre el partido El resultado os podéis dirigir a nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Arroba Post United Y allí lo encontraréis Y siguiendo relacionado con el fútbol en España Atención porque según apunta la prensa local En Ghana La Federación de Fútbol de Ghana Se habría puesto en contacto con Iñaki Williams Para intentar convencerle de que juegue con la selección de Ghana El próximo Mundial de Qatar Pero según informa el diario ASS De momento tanto el delantero como su familia No valoran el hecho de que pueda jugar con Ghana Y siguen pensando en ir convocados con España Recordamos que Iñaki Williams ya había jugado en la selección española Sin embargo hacer este cambio de selección española por la Ganesa No sería tan complicado porque cambió el reglamento de la FIFA Según la actual normativa Un jugador con menos de 21 años Que no suma más de 3 internacionalidades Podría hacer el cambio sin ningún tipo de problemas Y abrimos carpeta de fútbol internacional Nos dirigimos hacia Inglaterra para hablar de la Premier League Porque el Liverpool jugó este sábado contra el Watford Y ganó 2-0 con goles de Diogo Jota Y de Fabinho de penalti El conjunto red que con esta victoria presionaba Al líder de la Premier al Manchester City Pero que también hizo los deberes contra el Van Lee Y ganó 0-2 con goles de De Bruyne y Wundogan Un Manchester City que sigue un punto por encima del Liverpool Y atención porque en esta jornada de sábado Saltó la sorpresa también en Stamford Bridge Y ganó el Brentford 1-4 contra el Chelsea Un Brentford liderado por un gran Eriksen Que marcó, y atención porque el centrocampista danés Ya lleva 3 goles en los últimos 3 partidos Contando el último parón internacional con Dinamarca El Manchester United empató en Old Trafford 1-1 contra el Leicester Con goles de Fred y de Gianaccio Y siguiendo con la Premier Este domingo se enfrentan West Ham y Everton Y en la previa de este partido habló David Moyes El técnico del West Ham Y que dejó muy claro, subrayó Que Declan Rice no está a la venta Y que no dejarán escapar a su centrocampista de 23 años El técnico cuando le preguntaron Sobre un posible traspaso del centrocampista inglés Aseguró Los 100 millones de los que se hablaba en el verano pasado Eran una cifra demasiado barata No está a la venta Y el mínimo que vale es 150 millones de libras Si bien se conoce que tanto el Chelsea Como el Manchester United estarían interesados en su fichaje Que consideran que es un jugador con mucho futuro David Moyes asegura que no saldría del West Ham Por menos de 180 millones de euros Una auténtica barbaridad Nos dirigimos ahora hacia Alemania Para hablar de la Bundesliga Porque jugó el Bayern Que jugó contra el Friburgo Y ganó 1-4 Partido muy superior del conjunto entrenado por Nagelsmann Y marcaron Goretzka, Nabry, Koeman y Savitzer Un Bayern que sigue líder de la Bundesliga Pero que podría perder este partido en los despachos Porque hubo una confusión durante el encuentro Que hizo que el Bayern se encontrara con 12 jugadores sobre el campo Durante unos segundos Se produjo un error durante los cambios Hizo que el conjunto bávaro se encontrara con 12 jugadores Durante un momento E intervino el VAR para arreglar la situación Así que veremos qué consecuencias puede tener esto Y más en la Bundesliga Porque derrota muy dolorosa del Dortmund Contra el Leipzig por 1-4 Con un gran partido de Leimer Que marcó un doblete Y la respuesta del quiz de este Post News Es que el último equipo contra el que jugó Ansu Fati durante esta temporada Antes de lesionarse Obviamente fue contra el Athletic Club de Bilbao Fue en los octavos de final de la Copa del Rey Partido por cierto Donde el Barça cayó eliminado ¿Lo recordabas? Bueno y hasta aquí el Post News familia Ya sabéis si os ha gustado el vídeo Deja tu like Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós Chao